Varias denuncias apuntan a un grupo de jóvenes que han pasado de tocar el timbre o golpear las puertas de las casas a patearlas y huir. Este video captado la noche del lunes 9 de septiembre muestra uno de estos incidentes. Según la denuncia, estos actos han ocurrido en varias ocasiones y ha notado que los jóvenes graban sus acciones con sus celulares. Pide a los padres que mantengan un mayor control sobre sus hijos. No es aceptable que la niñez esté formando mediante actos mandálicos que alteran el orden en el cantón. Recordemos que el bienestar de nuestra comunidad depende de la conducta responsable y respetuosa de todos sus miembros. Fomentar el respeto por la propiedad ajena y el buen comportamiento contribuirá a un ambiente más seguro y armonioso para todos.